Quiero saludar a Ronald Crespo, que es el presidente del Club Strongest. Ronald, qué gusto tenerte acá con nosotros, un placer, bienvenido. ¿Qué tal, gringo? Mira, hoy día, gracias a ti, conozco este medio, un medio que me ha atacado durante un año medio, sin piedad, sin medida, pero bueno, hoy día creo que estamos en un programa serio, un programa de altura, donde se puede conversar de lo que está en la actualidad de Strongista. Estamos en un proceso electoral, es un proceso que se ha ido manejando, se ha ido pidiendo hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás. Se hablaba mucho de la ilegalidad, y quiero aclarar a través de tu programa que no existe ilegalidad. Me ha atacado como ilegal, el ilegal. Y le explico por qué. ¿Tienes el estatuto? El estatuto dice... Permíteme, Ronald, quiero presentarlo al doctor Daniel Carrasco, que está acompañando justamente a Ronald esta mañana. Daniel Terrazas. Terrazas. Terrazas, mil disculpas. Daniel, bienvenido, un gusto. Un placer, gringo, muy buenos días. A través tuyo, un cordial saludo a toda tu teleaudiencia. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con la explicación. Bueno, te explico. Los estatutos del Club de Stronger se aprueban el 2017, cuando era la gestión de don César Salinas. En el estatuto dice, por esta única vez, se llevarán a efecto las elecciones en noviembre del 2021. Eso dice el estatuto, aprobado el 2017. Señor César Salinas gana las elecciones en la Federación Boliviana y asume la Federación Boliviana de Fútbol. En consecuencia, asume el Club de Stronger Henry Salinas como presidente. Se queda un año de presidente y renuncia a la presidencia. Se convoca a elecciones. En las elecciones no se presenta nadie. Se convoca a una asamblea. Y la señora Inés Quispe es proclamada presidente en esa asamblea. Pero no es una presidencia por el saldo, porque no ha habido prelación. Sino ha sido por un nuevo periodo. Ese nuevo periodo culmina en el 2023. Entonces, estas elecciones se están adelantando y no puede haber ilegalidad. Lo correcto era seguir en el mandato hasta el 2023. Y estamos celebrando las elecciones el día sábado, después de muchos problemas, solicitudes desde el año pasado, que el comité electoral se le brinda una autorización escrita de una asamblea para que ellos sean los que lleven adelante y reconocemos los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol. No se tiene el acta. Este es el acta donde se le da el poder al comité electoral y donde hoy día los que dicen que desconocen firman el documento autorizando. Está autorizado. ¿Quiénes firman? Aquí te voy a poner. Cus Reitz, Jorge Pacheco, lo que estoy resaltando, Luis Monroy, Miguel Palma Suárez, el que es secretario general, Pablo Lozadip, que es de la comisión, Hugo Ramírez Pareja, que también es de la comisión, Alejandro Nicolás Sánchez, de la comisión, Freddy Telles y así firman la autorización para que el comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol lleve adelante el proceso electoral. Está firmado y está enviado al comité electoral, donde en una reunión que se realizan con el nombre de Asamblea, quieren desconocer algo que ellos han firmado como una autorización. Es decir, para terminar de entender, ¿las elecciones que se realizan este próximo sábado en el Club Strongest están avaladas por este documento? Totalmente avaladas. Confirmadas las elecciones el próximo sábado. Hasta este momento no hay nada que diga lo contrario. Hay dos candidatos. Hay dos candidatos, el señor Montes y mi persona. Todavía yo no he tenido tiempo de hacer proselitismo, porque en realidad estoy abocado a trabajar en la institución. Tenemos dos partidos importantes esta semana. Hemos tenido tantas cosas que hacer y la verdad no me he dedicado ni siquiera a colectar firmas ni apoyos, que creo que es lo que corresponde en un periodo electoral. Antes de entrar a hablar de lleno respecto al tema de las elecciones, cuántos participan, qué tienen que presentar para participar, etc. ¿Por qué lo bajan a Kurt Reins? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la explicación? Buena pregunta, querido gringo. El Club Strongest no lo baja a Kurt Reins. Kurt Reins tenía un tema, una observación con su CDP, que era un requisito de la federación, el certificado de participación, lo que te da derecho a utilizar los predios del complejo deportivo de la Chumana. O sea, ser socio del complejo de la Chumana. Claro, ya se ha cambiado la figura de sociedad. Hoy día es certificado de participación. Perfecto. Entonces, es un requisito que se pide. Para ser candidato. Exactamente una antigüedad que debería tener. ¿Ya? Ha habido problemas, se han tratado de corregir, se ha corregido a destiempo, no importa. Lo principal ha sido el tema de una deuda. Una deuda que está registrada en el balance. Quiero ser bien claro. En el balance del 2015, firmado por don César Salinas como presidente del club y la señora Zulema Jordán como contadora. El balance dice, deudas por cobrar, 1.390.000 bolivianos. Bueno, ese balance ha sido presentado a impuestos internos, a impuestos nacionales, colegio de contadores y todo, pues está sellado. Es un documento totalmente real. Vamos al libro mayor y donde el libro mayor dice, cuarta por cobrar al señor Kurzreint de 1.390.000. ¿Por qué concepto ha sido esa deuda? ¿Hay constancia? No hay el documento respaldatorio. No tenemos en archivos la documentación que respalde ese balance. No lo han dejado, se ha perdido, no lo sé. Pero la deuda está registrada. La deuda está registrada. Entonces, no es algo que Ronald Crespo o el que ha firmado el documento en ese momento, que es el señor Palma, ya se ha inventado. Eso está registrado. Si yo no lo presento, si yo como presidente digo, no, ya no tiene deuda, yo peco de un delito que se llama omisión. Y sí me hubiera metido en un problema. Perdón, requisito para participar como candidato a una elección de presidente es no tener deudas con la institución. No tener deudas con la institución. Y aquí estamos hablando de un señor que tendría un millón de bolivianos y un poco más, un millón trescientos mil de deuda. Eso lo estaría inhabilitando. Esa es la razón por la que el señor Reins queda fuera de esta contienda. Exactamente, esa es la razón. O sea, no hay, se ha presentado tal vez una apelación, ya donde se ha, o sea, sabemos que las deudas en el tema privado tienen una prescripción, pero estas prescripciones no son automáticas, se las tiene que tramitar. No se hizo. No se hizo. Él ha pagado entonces, ha devuelto el dinero. No, 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 no. No hay constancia de eso. No hay constancia de eso, no sabemos por qué en ese momento han hecho figurar esa deuda si de repente correspondía a un adelante Copa Libertadores, que eso se gasta. No sé si se lo ha hecho de buena fe, de mala fe, no tengo idea. No estaba en ese momento en el club, pero esa deuda está registrada como una deuda por cobrar. Perfecto. Cerrado el capítulo, Kurt Reins, la pregunta es, ¿queda Crespo y queda el señor Montes como el segundo candidato a la presidencia? Claro, uno en este caso diría, Ronald Crespo corre con el caballo del corregidor, ¿no es cierto? La ventaja de ser presidente, etcétera. Ese es un tema que, bueno, no tiene nada que ver porque está dentro de los estatutos y si está permitido, porque hay seguramente la posibilidad de reelegirse, etcétera. Pero al margen de eso digo, ¿cuánta gente va a participar este sábado? ¿Cuántos están habilitados? ¿Hinchas, socios? ¿Qué condición hay que tener para participar en estos comicios? A ver, es como el tema de las elecciones nacionales. Todos los bolivianos tenemos derecho a votar. Para ejercer nuestro derecho tenemos que ir a la notaría y registrarnos para tener el derecho de votar el día de las elecciones. Correcto. En el tema de la estruina es exactamente lo mismo. Tenemos un... ¿Padrón? No, no un padrón, sino tenemos una comunidad votante de 2.400 asociados aproximadamente y tenemos 2.000 tigres de oro casi aproximadamente. O sea, estamos a 4.500, 4.400. Sería el potencial universo de votantes. De votantes. Entonces, nosotros abrimos el tema del empadronamiento. ¿Ya? ¿Cuándo abrimos? Entonces, de acuerdo a los requisitos, creo que la anterior semana fue que se empadrona. Aquel que quiera hacer uso de su derecho a votación, se iba, se registraba y ese señor está habilitado para ejercer su derecho a voto el día de la elección. ¿Hoy pueden todavía empadronarse o ya venció el término? No, ya venció el término porque estos documentos han sido transferidos al comité electoral. ¿Quiénes son los que organizan, llevan adelante y supervisan la elección? Perfecto. ¿Cuántos quedaron finalmente habilitados? Entonces, claro, como 1.000 empadronados. 1.000 empadronados. Que tienen derecho al voto el día sábado. Perfecto. 1.000 que están habilitados. Más o menos. ¿Cómo se gana la elección? ¿Con un voto sobre el segundo? ¿O tiene que tener cierta mayoría, cierto porcentaje? Hay una normativa que habla de los dos tercios. Ah, dos tercios. Dos tercios. O sea, de los 1.000 deberían por lo menos tener 660 votos. Si se presentan los 1.000, pero si se presentan 600 es sobre los que se presentara. Dos tercios de la cantidad de votantes en este caso. No, eso está bien claro, doctor. ¿Y qué pasa si no se llega a esos dos tercios? Tiene que haber una segunda vuelta. ¿En cuánto tiempo? Estábamos hablando de que podría ser en siete días. Querían hacerlo de forma inmediata, pero es algo imposible. No vamos a tener a todos los electores esperando el momento de la segunda vuelta. ¿Dónde va a ser la votación? ¿Dónde tiene que ir la gente para los 1.000? Estas 1.000 personas seguramente ya están anoticiadas, pero quizás sea bueno que la gente, los que no van a participar directamente con su voto, se enteren. ¿Dónde se va a votar? Estamos planificando que es en el complejo deportivo de Chumani. Bien. Ya estamos haciendo todos los ejercicios para garantizar la seguridad, el resguardo que corresponde, y estamos generando un solo punto de votación que es el complejo deportivo. O sea, ahí votarían las 1.000 personas. Las 1.000 personas. ¿Hay un tiempo, digamos, determinado para la votación? ¿De qué hora a qué hora sería? Eso lo va a determinar el Comité Electoral porque ellos son los que organizan. Nosotros, como club, entregamos la documentación, entregamos el padrón, y el Comité Electoral es el que organiza todo de acuerdo al mandato que dicta los estatutos de la Federación. ¿Quién lo eligió al Comité Electoral? Ha sido elegido en la gestión de don César Salinas. Se han modificado los estatutos, tanto de Stronger como de la Federación, en la gestión de don César Salinas. Entonces, bueno, yo tampoco puedo entender que un Comité Electoral tenga tantas prerrogativas y de repente tenga tanto poder o supra poderes, pero bueno, eso ha sido determinado. Entonces, ¿qué nos corresponde? Someternos a lo que está establecido y a lo que dicta la norma. Correcto. Decía Ronald que en virtud de estos problemas, de estas cuestiones que ya tienen que estar aclarando, incendios que ya tienen que estar apagando, pues ha descuidado un poco la campaña proselitista. Le ofrezco unos minutitos para que a esas 1.000 personas que van a ir a votar este fin de semana, este sábado, allá en el Complejo de Strongers, lo hagan por usted. ¿Por qué deberían votar por Ronald Crespo? ¿Cuál sería la propuesta? A ver, gringo, a lo largo de este año y medio de gestión he podido determinar y establecer muchos temas que corresponden al Club de Stronger. Primero, tenemos una masa societaria que no se ha unido nunca y que debería unirse. Es importante que los strongistas estén unidos para conseguir los objetivos. Lo que se tiene que hacer es un poquito liberar la economía de los premios internacionales y generar una economía de autosostenibilidad que te dé estabilidad institucional. En este momento, la economía del Club de Stronger depende de los premios internacionales. Entonces, son objetivos que hay que generar para el engrandecimiento de la institución. Mejorar nuestra cantera de jugadores, de jugadores en promoción. ¿Cuál es el último jugador que ha sacado Stronger? Chumacero. ¿Hace cuántos años? Entonces, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Lo que tenemos que empezar es a dinamizar esa escuela y que empiece a producirnos jugadores, pero muchos jugadores paseros. ¿Cómo no va a haber jugadores en La Paz? Los yungas, el alto, la hollada. Lo que pasa es que se está trabajando mal, no se tiene un adecuado sistema de selección, de entrenamientos, no se manejan las cosas como deben ser. Eso es en lo deportivo, en lo institucional. Tenemos que mejorar un poco las condiciones del complejo deportivo de Achumane. Tenemos que ir mejorando cada vez más. No tenemos un lobby en la institución. Tenemos que darle la jerarquía que tiene ese complejo deportivo de Achumane para sus asociados. Necesitamos un parque infantil, necesitamos mejorar las condiciones de los salones de eventos. Un salón de eventos que lo he recibido prácticamente de ruido, en escombros. Hoy día lo hemos tenido que rearmar porque se han hecho ejercicios de ampliación donde no se contempla ni baños ni cocina. donde tenemos pilares sobre losa. No están estacados a la tierra. Errores garrafales. Y no estoy hablando por querer echar barro a nadie. Puedo demostrarlo físicamente. Hemos hecho todo lo que he traído profesionales a que vean a qué dimensionen todo esto. Hay que mejorar, hay que arreglar. Tenemos que tener la capacidad de empezar a trabajar por la institución y darle una estabilidad al socio, al tigre de oro, al simpatizante y que sigamos sintiendo el orgullo de ser estronguistas. De acuerdo. Se ha escuchado en diferentes oportunidades, sobre todo cuando no le va bien al equipo, que se vaya el técnico, que se vaya tal jugador y que se vaya el presidente, por supuesto. La gente se enoja y con legítimo derecho. Porque el hincha quiere que el equipo gane. Si después hay problemas, etc., un poco se disimula la cuestión. Quizás por eso también venga el recuerdo de la gestión de John Reigns que le dio el tricampeonato al Club Strongest. Seguramente de ahí viene el romance y el idilio con él. Digo, el tigre viene saliendo subcampeón ya muchas veces. Si este campeonato más el tigre no tiene el título, va a ser complicado. Entonces, ¿cómo sustentar una gestión? ¿Cómo hacer que, de pronto, si X cantidad de personas de estos mil votan por Crespo presidente, 5 mil o 10 mil corren fuera Crespo en el estadio, por ejemplo, ¿no? Qué complicado, ¿no? Ahí entra un poco a tallar el tema de la legitimidad y todo aquello. Entre otras cosas, no es fácil ser presidente de una institución. Pero digo, ¿es consciente, Ronald Crespo, de esta situación? Sí, bueno, ya la he vivido, ¿no? El 12 de diciembre del año pasado, cuando teníamos todas las posibilidades de ser campeones, salimos terceros. Y un estadio entero, con todos los índices, que inclusive nosotros hemos trasladado de La Paz a Santa Cruz, pucha, me botaron botellas, insultos y demás, ha sido muy duro. Lo más fácil para mí era renunciar e irme, apagar la luz, cerrar la puerta, renuncio y me voy. ¿Y por qué no lo hice? Por responsabilidad institucional, porque soy estronguista. ¿Cómo puedo dejar a mi institución sin representación legal? La Federación Boliviana de Fundo no reconocía la firma de nadie, porque no tenía vicepresidentes para hacer relación. Y tenía solamente un secretario general. ¿Quién iba a firmar contratos? ¿Quién iba a hacer las representaciones a los juicios? Entonces, ese día, perdimos el título en Santa Cruz, al día siguiente me quedé en Santa Cruz haciendo una auditoría personal. Y dije, no, retorno. ¿Había pensado en algún momento no retornar a la paz? No, 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 renunciar. Pero consciente de lo que se nos venía, hice una apuesta histórica que nunca más se la voy a volver a ver. Aposté sin tener efectivo, sin tener plata, como me decían, y es casi así. Sin tener un peso, armamos un plantel competitivo. Y fuimos a recuperar lo que habíamos perdido en aquel partido donde todos los strongistas hemos llorado. Y hemos recuperado la economía. Economía que en estos seis meses hemos podido traerla al club de Stronger. Hemos pagado deudas, estamos arreglando temas, estamos arreglando juicios, estamos arreglando todo. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el tema? Tener un equipo realmente de primer nivel que hoy día lo estamos viendo en cancha. Tenemos jugadores todos de primer nivel. No hemos traído refuerzos de tercera ni de cuarta. Hemos traído refuerzos de primer nivel y hemos apostado lanzarnos del trampolín a la piscina sin saber si tenía o no tenía agua. Yo estaba consciente de la apuesta que estaba haciendo. Tal vez no lo manifestaba para no atemorizar a las personas que me acompañaban. Pero si me iba mal, yo no tenía que cambiar de que tenía que cambiar de país. Y me la jugué. De acuerdo. Si eventualmente Ronald Crespo dejara de perder las elecciones frente al señor Montes, o no llegara por alguna circunstancia a la presidencia, ¿cómo dejaría la institución en este momento? ¿Cómo está el tigre en este momento? En términos económicos, financieros, del plantel. Estaba mal. Ahora está mejor. No hemos solucionado todavía todos los problemas. Tenemos 18 juicios en curso. ¿Juicios de qué tipo? Tenemos juicios laborales, tenemos juicios cuantarciosos tributarios, tenemos juicios de AFPs, bueno, una sarta de juicios que a lo largo de la historia del club se ha ido generando. Esta semana he tenido que pagar un juicio laboral donde tenía mandamiento de apremios y no pagaba. Y no pagaba. Ya estaba viendo el sol a cuadros. Y después hemos pagado varios juicios. En este año y medio son cerca nueve juicios que hemos tenido que solucionar. De acuerdo. Nueve, diez juicios. Entonces, hemos ido sorteando y solucionando cada uno de ellos. En el tema, por ejemplo, de impositivo, estamos con planes de pago que estamos cumpliendo a cabalidad. Eso viene desde hace muchos años atrás. El plan de pago es muy grande. Ya tenemos un juicio de la caja, de la caja por deudas pendientes de años anteriores. Tenemos otro juicio de Intel que nos está atormentando que eso viene desde más de 15 años atrás. Entonces, es una, ¿qué te puedo decir? Una sarta de problemas que hay que ir solucionando poco a poco. En términos patrimoniales. Estamos dejando en este momento. En términos patrimoniales, por lo menos hasta lo que yo sé, no se le debe nada a nadie. No se tiene hipotecado nada. Todo está en orden. Tenemos la Colón sin ningún problema. Tenemos la Frías que no tiene problema. Y tenemos los predios de Achumani. Que los predios de Achumani, por ejemplo, el último avalúo que se realizó se realizó hace más de 14 años atrás. Ese patrimonio hoy día se multiplica en la actualidad. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Pero, concretamente, lo que tú me decías, creo que se está dejando en la eventualidad de que yo pierda, se está dejando una institución, no sé si con el suficiente dinero para llegar hasta noviembre, pero se está dejando con una economía más saneada. Estamos dejando todos los procesos, lo que no había recibido, estamos dejando totalmente manejados, estamos con una, con una, ¿qué se llama esto? Jurídica. Bueno. ¿Expedientes? No, todos los expedientes, dónde están, quién los lleva, en qué proceso está. Entonces, como para que se siente la persona y empiece a manejar. La casa está en orden. Estamos ordenando. Falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. Una institución de esta envergadura no tiene un sistema adecuado de administración y contabilidad, que eso es básico. De acuerdo. Y eso es algo importante que se tiene que hacer en la siguiente gestión. Ronald decía, si eventualmente no llego a ser presidente, está garantizado el tema del mantenimiento de la plantilla y todo esto hasta noviembre. Y si Ronald gana, igual está hasta noviembre. ¿Qué va a pasar después de noviembre? ¿De dónde va a sacar platita para apuntar? Hay que generar la plata. Como me la he generado, querido gringo, cuando yo asumo en febrero del 2021, cierto, yo tenía 3 millones. Eso fue lo que le dejó la señora Salinas, ¿no? La viuda de Salinas. Pero tenía que pagar salarios, 280 mil dólares la planilla. Por 10 meses, 2 millones 800. Tenía que pagar el premio al equipo, el premio al técnico. Eso me representaba casi un millón. No tenía público. He jugado a vocaciones en los santos sin público. Había que viajar, había que hacer chartes, había que hacer un montón de gastos. Hemos ido generando plata. ¿Se puede decir cómo? ¿Dónde? ¿O es un tema? Teníamos una cartera en Mora importante del complejo. Bien. Hemos empezado a recuperar ese dinero. He cortado dos cosas fundamentales, gringo. A ver. Primero, cero entradas de cortesía. No tengo entradas de cortesía. ¿Antes cuántas había, por ejemplo? Ni quiero saber. ¿Hasta cuándo? Ah, no, no. Ni quiero saber, pero me daba vergüenza que en la puerta del estadio se esté comercializando entradas de cortesía. De acuerdo. Ya, he cortado totalmente las entradas de cortesía. En la venta de los certificados de participación, 31 meses de gracia, sin pago de cuotas de mantenimiento. Comprabas certificado y tenías tres años que no tenías que pagar el mantenimiento que se tiene que pagar regularmente. Eso se cortó. Se cortó totalmente. Y te aseguro que uno de los meses del año pasado ha sido el mes que más se ha vendido históricamente CDPs. He logrado vender casi 160 mil dólares. Entonces, la economía la he tenido que encontrar. La he tenido que solucionar. Correcto. He tenido que ser ingenioso para encontrar esa platita y cubrir las deudas que había. Yo no soy millonario. Me lo han dicho IESCA. Soy IESCA. Acá, en Sumerio, me lo han dicho varias veces. ¿Pero es usted IESCA o no? Bueno, debe ser. Pero si soy, si tengo, es para mí, no para regalarlo. Y no le voy a decir, gringo, que yo he dejado una tonelada de plata en el Stronger. No, señor. He dejado algo. Lo que he hecho en el Stronger es saber administrar. Y me he manejado año y medio de esa manera. De acuerdo. Tengo una buena y una mala para darle. ¿Cuál? Usted diga, ¿cuál quiere primero? Vamos por lo suave, la mala. ¿La mala? Claro. Juegan con el Always. Ah, sí. Mañana. O sea que ahí puede haber problemas, ¿no? Cuidado su base electoral se resienta. No, simplemente, no, es una broma, lo estoy diciendo en broma. Usted lo sabe. La buena es que con Bolívar recién juegan el domingo, ¿no? Porque si jugaban, por ejemplo, el viernes con Bolívar, ahí sí, obviamente, hubiera sido un poco más complicado. Estoy haciendo una broma, simplemente, molestándolo un poco al hincha del Tigre. Ronald, el equipo está adquiriendo un perfil interesante. Hemos visto el más reciente partido que golearon, ¿no es cierto? Se desempeña bien el equipo. Tiene un técnico que tiene otra lógica, parece más ataque. No es tan mezquino como lo era Cristian Díaz, ¿no? Esa es por lo menos una primera impresión que nos ha dejado Viaggio, que es un delantero, por cierto, entre otras cosas. A ver, vamos a ver cómo les va, ¿no? Estos dos partidos van a ser sin duda importantes para el futuro del Tigre. Sí, son dos partidos realmente importantísimos. Aquí es donde debo exhortar como presidente actual a la unidad del estronguista porque ese equipo necesita el aliento de toda su hinchada. Ya basta de la guerra sucia, que los tecleadores, que él fuera a Crespo, que él muera a Crespo, que viva Fulano. Así no se nutre el fútbol. El fútbol se nutre apoyando al plantel, apoyando a la escuadra que lleva tu camiseta. Y creo que este, como bien lo has dicho tú, Kringo, tenemos Always, tenemos el Clásico, es el momento de unirse, es el momento de respaldar, es el momento de decir, bueno, vamos, el sábado hay elecciones. Si gano yo, bien, si no gano, también. Si gana Héctor, hay que apoyarlo a Héctor. Pero todos unidos, esto no es un mitín político, este es un club donde todos debemos apoyar al que sea ganador y apoyarlo en todas las decisiones que vaya a asumir. Particularmente, creo que esa es mi idea, es importante apoyar a quien sea ganador, me guste, no me guste, no importa. Ganó las elecciones, hay que respetar las elecciones. De acuerdo. Muy bien, Ronald, no puedo dejarte ir sin hacerte una pregunta, hablan de las divisiones menores, etcétera. ¿Por qué el Tigre no apoya a la Copa Evo? ¿Cuál fue el razonamiento para decidir eso? Bueno, en realidad, querido gringo, estamos yendo a la Copa Evo. ¿Va a participar el Tigre? Sí, claro que sí. Ah, esto es una novedad. Lo que sucede, lo que sucede, es que de alguna manera también hemos recibido muchas críticas con respecto a él, pero también en estos días he recibido una carta firmada por los jugadores que me piden participar de la Copa Evo. ¿Por qué? Porque es una posibilidad y es una alternativa de poder jugar con equipos internacionales, de poderse mostrar. No es un tema político. No, para nada. Porque la gente ya lo está asumiendo como un tema político. Es que, Ronald, si va a ser político que participe el Strongest en la Copa Evo, también va a ser político que Evo les haya permitido tener la iluminación que tienen en Achumani. Sí, pero tenemos que reclamar el honor, nos ha puesto LED. Ah, bueno, pues eso reclamen allá, pues lo van a encontrar seguramente cuando viajen con el equipo allá se lo plantearán, se lo recordarán. Pero digo, es decir, el compromiso con el deporte, yo creo que evidentemente hay lecturas políticas, hay quienes ven eso como pecaminoso, he leído algún Twitter, etcétera, de gente que se ha sentido casi hasta ofendida con el tema, pero claro, guardaron un silencio sepulcral cuando Evo Morales iba y les permitía jugar de noche, por ejemplo, en un escenario tan interesante y lindo como es el de Achumani. ¿Celebramos mucho entonces? ¿Confirmado entonces el Tigre está con su equipo en la Copa Evo? Y te digo, querido gringo, en algún momento veía los agravios, los insultos, los comentarios y dubité, pero ante el pedido de los jugadores, del cuerpo técnico, de muchos chicos que querían participar, aprobamos la participación y estaremos presentes en la Copa Evo. Muy bien, excelente. Bueno, Ronald, la mayor de la suerte es el mayor de los éxitos, que vaya todo bien, nos va a encantar en el futuro poder volver a encontrarnos, ojalá para hablar de un campeonato del Tigre que es lo que la gente está por ahora reclamando, demandando. Yo considero que si eventualmente Ronald tiene la posibilidad de continuar en la presidencia y gana el campeonato de este clausura, seguramente va a haber Crespo para el rato, me imagino, no sé. Y si no ganó la selección te voy a venir a visitar como calixtinos, amigos, siempre nos vamos a encontrar tomando un cafecito. Será un placer, será un placer. Arrugaste con lo de la apuesta, pero no importa, lo dejamos ahí. Ya te dije, un mumu. Un mumu. ¿Qué sería el equivalente del mumu ahora en estos tiempos? Un zugus. Un zugus. Un zugus. Ya, vamos al zugus. Bien. El miércoles tenemos una cita de honor. Sí, zugus mediante. Exactamente. Bien. Una cajita de zugus. Una cajita de zugus. Eso me parece bien. O banda. No, 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 eso es histórico. Es de nuestra época. Es de nuestra época. El zugus, el tatín, esa era nuestra época, gringo. Hermosa época, hermosa época. Agradecerle al doctor Daniel Terrazas, que estuvo calladito, escuchando, asesorando. Agradecimiento. No, buenísimo. Hemos tratado de privilegiar, la verdad, un poco el tema del otro, la faceta más deportiva, la administrativa, etcétera. Solo si me permites un comentario, gringo, mandar un mensaje a nuestros asociados, a nuestros hinchas, que somos respetuosos de la norma, que estamos cumpliendo a cabalidad lo que dicen nuestros estatutos, estamos cumpliendo a cabalidad lo que dice el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, y un mensaje de unidad, que el sábado sea una fiesta democrática. La forma de elegir a sus autoridades en todas las partes del mundo es a través del sufragio. Entonces nosotros apostamos a la legalidad, apostamos al respeto a la norma, ya hay una convocatoria hace un año, y bueno, que se quede tranquila toda la hinchada, toda la masa societaria del Club Stronger, que va a tener unas elecciones amparadas en la norma. Que así sea, que así sea, doctor Daniel Terrazas, y Ronald Crespo, el presidente del Tigre, está la cosa ahí, ¿sí? Gracias que lo he dicho. Subus, a ver, estoy pensando, subus cuadraditos, o los confititos, los confites, los confites, no, no, los en papelitos, claro, como el mumu, los con papelitos, esos, muy bien, vamos a ver cómo nos va en la vida, ¿sí? Está claro, ¿no es cierto? Quedó claro, gana el Tigre, y será un honor, un placer entregarte la cajita de subus, gana el Allways, espero para ti, represente lo mismo, que no te enojes, no te molestes, y si te molestas, no hay problema, y si no me traes los subus, tampoco hay problema, la verdad, no me voy a enojar, sí, no me voy a resentir. Bueno, entonces, un subus te traigo con una aspirina para mí. Una buena alternativa. Bien, hemos compartido hasta acá, con el actual presidente del Club Strongest, que este sábado, va por su continuidad, votan los strongistas, aproximadamente mil socios, que han quedado habilitados en el padrón, podrán hacerlo en la Chumani, todavía no está confirmado el horario, me imagino que será tempranito, tipo ocho y media, nueve, ¿no es cierto? Calculo yo, y se extenderá, calculo yo también, unas ocho o diez horas, habrá que ver el estatuto, seguramente está plenamente identificado aquello, no es un tema de Ronald, obviamente, porque es del comité electoral, vayan, participen, que sea una fiesta democrática, una fiesta limpia, de la cual emerja una conducción, que permita que el tigre, ande por el buen camino, y el equipo, obviamente, que este miércoles, no le vaya tan bien, que quizás le vaya un poquito mejor, el fin de semana, es el sincero deseo de un all-by-redista, ¿qué le vamos a hacer? Es así la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!